¡Gran celebración de los enamorados en el volcán Naitlán! Viernes 12, Samor Entertainment te presenta Los número uno de Tierra Caliente Beto, Beto y sus canarios Beto y sus canarios Están llorando, Beto Y el grupo más joven de la música duranguense Braceros Musical de Durango Braceros Musical Y un grupo sorpresa Los primeros 200 boletos de preventa, solo 25 Después 30 dolaritos Y en la compra de tu boleto de preventa Llévate un boleto gratis para el evento del sábado Y vente a celebrar la noche del amor Con Beto y sus canarios Y Braceros Musical En el volcán Naitlán ¡Ahí te veo!